Es otro día cualquiera, es otro drama Unos se levantan del piso, otros de la cama Se distingue siempre la misma diferencia Negocios van con o sin licencia Hay movimientos lentos en esos edificios Regidores que, sin beneficio Es otro día cualquiera donde el sistema no funciona Donde caníbales van y no te perdonan Tienes que correr si quieres ser alguien en esta ciudad Aplazar a la enfrente sin hermandad La verdad, no escribo esto para que bailes Yo solo quiero que escuches, yo quiero que cambie Todo el sistema es un problema, pobreza extrema Jodiéndose para el pan, toda la sema Todo es un plan, que es un lema que no se niega Según ayudando al pobre, jodiendo al que se ciega Y no, no, yo no quiero ser mi vecino Sentado allá afuera mirando lo que pasaría No, no, yo no quiero ser asesino Ganando un sueldo de ingeniero en un solo día Recoge tú a París y vete Lo que quiero lo consigo entiende Y mucho más auténtico, como el que se mata allá afuera Por ganar un peso sin impuestos en cartera En este sol asesino de pieles de cera De pieles de cera Es otro día cualquiera Me levanto y encuentro mi manera Es otro día cualquiera donde te roban carteras Quitándote un pedazo de alma en las trabajaderas Rotando en la bradera, me encuentro en un peyote De Carlos Castañeda hasta su parte es mi rebote Deja que explote, si voy de psicofármaco Psicotrópicos, demonios, se hacen el escándalo Si man, y eso nadie te lo acepta Adictos con receta, muriéndose a los treinta Date cuenta, mi rollo no es por un mensaje Solo miro hacia atrás, imagino y repito el paisaje Deja el huella, deja el ruminaje Solo escucha esto y déjalo que te contagie Lo que se hace se paga, esa es la ley Soy asesino de ritmos que me maten pulsando play Cada vez que lo encuentre en el camino La música la mejor guía para este peregrino Dime si o no, tu mente está loca Si o no, la realidad es como te la forjas No esperes que te cuente toda mi vida Solo espérame sentado mientras yo salvo el día Mientras yo salvo el día Simón Solamente es mi manera Mi manera Me 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 Fe